¡Primera competencia, Julián! ¿Qué está saliendo, señorita, mismo ahora? 10 segundos, 12 segundos, sale perfectamente ahora en 15 segundos. 16, señores, estamos arrancando la competencia con el hashtag miércoles de amenaza. 22 segundos, Julián Campos en primer lugar. Hay dos competencias, señores, atención. 30 segundos, campanada para Julián Campos. 30 segundos. Ya está llegando el año abril. Campanada para Toño. Empatado. Empatado a 1, 40 segundos. Quiero saber qué dice la gente, ¿ah? ¿Qué dice el público? La gente tiene su favorito, dicen Toño, dicen Julián. Atención porque le está llegando Julián Campos para su segunda campanada. Un minuto con tres segundos. Atención, señores, porque también Toño Abril es de otro lado. Un minuto con siete segundos. Lleva la bala. Allá va Toño Abril. Un minuto con doce. Continúa. Ya está en la campana. La campana Toño Abril. Dos a dos. Un minuto con veinte. Importante luego de la semana lo que han conversado. Recordándoles que ellos son amigos, se conocen. Y Julián Campos se puso, sí, que no solo al cuello, pero dijo, yo no autonomino. Luego Toño Abril fue nominado por el gran trabajo del equipo rojo. Un minuto con treinta y dos segundos. Continuamos. Estamos en vivo, señores. Miércoles de amenaza. ¿Quién se enfrentará? ¿Quién se enfrentará a Alex de León Paredes en el Super Nudes de eliminación? Eso está por verse, señores. Estaremos toda una tarde para la competencia. ¿Qué dice? Está pensando Alex. Ya vino de hoy por allá. Un minuto con cincuenta y dos. Continúa la competencia. Y quiero saber qué dice Estefano Navas. Vamos, chicos, vamos. Que los dos van a representar bien a cualquiera. Ustedes pueden eliminar. Yo sé que ustedes pueden. Así que vamos, Toño. Vamos, Julián. Ahí está el histórico. Rap. ¿Dónde está Rap? Ahí está gritándole. ¿Qué dice Kimberly? ¿Dónde está Julián? Vamos, Julián. Demuéstrame de qué estás hecho. Demuéstrame. Tú puedes. ¿Por qué quieres que te demuestre? ¿No lo he demostrado antes? No, no me lo he demostrado. Lo tiene que demostrarle entonces. Dos minutos con veinticinco. ¿No me lo he demostrado antes? ¿Qué dice? Dos minutos con treinta. Atención porque el miércoles amenaza la su tendencia. Gracias a ti. Gracias a todo el Ecuador. Y en este momento vamos con dos hashtags. Nuevo, ¿no? Vamos, Julián. Vamos, Toño. Si estás con Julián, vamos, Julián. Si estás con Toño, la gente de Cuenca, la provincia de La Zoaya. A meterle full con Toño Abril. Dos minutos con cuarenta y cinco. Cuatro a cuatro de estos, señores. Es la primera competencia. Ahí están. Siempre los competidores que tienen como que más a pelo empiezan a ir. Se dispersan, ¿no? Atención porque aquí está la nueva competidora. Está analizando. Ella dijo, no le tengo miedo a nadie. ¿Qué será que significa eso? ¿Hay algo pendiente con alguna competidora que se encuentra acá? Sí. ¿Quién es? No se lo puedo decir todavía. Tres minutos con once segundos. Continúa Julián Campos. Cuidado que empieza el cansancio. Tres minutos con dieciséis. Atención. Tres minutos con veinte. Continúa esto. Miércoles de amenaza. Continuamos en vivo. Tres minutos con once y cinco segundos. Sí. Buenas tardes con once y tres. Ahí se encuentra Gia también. Gia en este momento. Atención porque ella dijo. Me vengo a dejar en este campo de batalla. A mucha. No le va a gustar. Tres minutos con treinta y siete. Continúa esto. Tres minutos con cuarenta. Estamos en vivo, señores. ¿Quién se llevará la primera competencia? ¿Hay estrategia? ¿Hay estrategia acá entre Julián y Toño? Bueno. Vamos a ver qué es lo que proponen. Tres con cincuenta y dos. Y como te lo dije hace un momento. Tres con cincuenta y cinco. Atención porque ¿quién se enfrentará a Alex León Paredes en el Super Lunes de Eliminación? ¡Ay, ay, ay! Tengo competencia. Estamos viendo. Vamos, Julián. Vamos, Toño. Aunque no tengo preferidismo. Ustedes son dos graderos, dos gladiadores. Esto es lo que queremos ver en Calle Siete. ¡Vamos, arriba! Cuatro minutos con quince segundos, señores. Me acompaña Fernanda Gallardo en el relato. Querida Fer, ¿cómo va todo? Muy bien. Jaime Julián y Toño Abril. Estuve escuchando en Camerino que había algo de estrategia porque los amarillos quieren eliminar a Alex León Paredes. Teniendo en cuenta que es el tricampeón de Calle Siete. Que no está en las condiciones por lo que ha dado a conocer. Y ellos dicen que esta sería su oportunidad. ¿Qué piensa León? Justamente Castaneda. Levanta la ceja. No le causa nada. Cuatro con cuarenta y cinco. Continúa pasando Julián Campos. Te cuento que uno sube una competencia bastante, bastante fuerte. Tanto en lo muscular, en lo físico y sobre todo en lo mental. Pesa demasiado la estructura y se hace bastante complicado. El cansancio pasa la cuenta en los brazos, sobre todo al momento de cruzar la piscina. Mucha resistencia, mucha emoción. Se vive acá en el campo de batalla. Dos competidores amarillos que no se quieren quedar atrás. Que quieren llevarse la victoria. Pero no para el equipo, sino que para los hombres. Quieren eliminar a Alex León Paredes. Muchas veces las estrategias quedan tan solo en planes, ¿sabes? Porque lo que impera la competencia siempre tiene que ser el rendimiento. ¿Y cuál será el rendimiento? Pasados los cinco minutos. Ya con cinco con veinticinco, Julián Campos continúa en primer lugar. Pero atención porque Toño Abri muy de cerca. Cinco minutos con treinta segundos. Tremendo programa. Tenemos dos competencias. Conoceremos al amenazado, el segundo amenazado. Quien se va a enfrentar con Alex León Paredes en el Super Lunes de Eliminación. Siga, también vamos a conversar más con ella. Nueva competidora también que vamos a revelar de quién se trata. Y atención porque muchas personas me han escrito. Muchas personas se han pronunciado en las redes sociales. Portugias, las cano. Atención porque algo importante va a suceder. Cinco minutos con cincuenta y cinco. Te cuento que Toño tiene acompañándose bastante tiempo con Alex León Paredes. Y puede ver que ahora sea su oportunidad para saltar algunas cuentas. Siempre ha tenido algo. Ha habido una amistad, pero a la vez también una rivalidad. Porque se quiere llevar este campeonato que no ha podido obtener a lo largo de todas las temporadas. Recordemos que Toño está desde la primera temporada de Calle 7 y aún no ha podido salir campeón. ¿Será que esta será la oportunidad? ¿Será que ahora Julián también se estará poniendo los pantalones y querrá ser el campeón de esta temporada de Calle 7? Todo eso lo podremos saber a lo largo de esta competencia y de todas las temporadas. ¿Qué te parece? Estoy con Alex León Paredes. Cuéntame, a lo largo de la competencia y lo que te estás dando cuenta también ahora. ¿Hay estrategia entre Toño y Julián Campos? ¿Qué te parece? No, no, estoy viendo una buena competencia. Todos estamos presenciando. Todo el Ecuador está viendo que es una competencia muy fuerte, de largo aliento ya. Y nada, yo estoy esperando, tranquilo, con muchas ganas de competir el día lunes. Cada quien sea, no me importa. Muy bien, las palabras de Alex, te está esperando, no va a ser nada sencillo. Tendrás que prepararte mucho, Alex. Estas son las palabras de un campeón, de alguien que ya conoce la competencia, que tiene experiencia, que tiene tres títulos y no le teme a nada ni a nadie. Él ya tiene tres campeonatos que nadie se los va a quitar, tres campeonatos que todo el Ecuador reconoce, que todo el Ecuador alaba. Seguimos con la competencia, siete minutos con quince segundos. Alex León mirando la competencia de cerca, porque él quiere ver quién será su rival, porque ya va quedando poco. Recordemos que hoy día son solamente dos pruebas para sacar al rival de Alex León Paredes este lunes. Un fin de semana largo para descansar, para prepararse para lo que se viene, que será bastante fuerte, Jaime. Sí, señor Al, siete minutos con treinta y cinco. Atención, porque Alex dice, no pasa nada, los dejo nada más. Siete con cuarenta, ahora continúa Julián Campos, en primer lugar, diez a diez, veinte campanadas entre estos dos competidores, siete con cuarenta y siete. Atención, porque escucho cañones, atención, porque está pasando ahora, atención, siete con cincuenta. Entramos Ecuador, entramos en este momento, Toña Bill del otro lado, pero sí, entramos al último. Último, 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 último. Claro que sí, Jaime, último minuto en donde los competidores tendrán que demostrar todo. Todo lo que quieran viajar aquí en el campo de batalla, cabe resaltar que Julián ha tenido un avance increíble desde la temporada pasada, ahora, es un competidor que pone garra, que pone corazón, al igual que Toño Abril. Vemos que sí debe haber una estrategia, porque veo a Toño que mira, que mira Julián, ¿cómo va? Vamos adelante, vamos atrás, y le dice, vamos, tú puedes, nosotros dos juntos, vamos a sacar a Alex de León Paredes. Treinta segundos, para terminar la prueba. Se termina esta primera competencia, señores, Julián Campos hasta el momento, está ganando, atención, porque Toño Abril llegando del otro lado, ocho con treinta y ocho, quedan veinte segundos, se termina esta, atención, porque estamos entrando en el último tiempo, el último segundo, se va a terminar, sigue Julián Campos, quien llegará mejor a la siguiente competencia, atención, porque puede ganar la primera, pero se viene una segunda competencia. Atención, porque ya quedan los últimos, quedan los últimos, los últimos, los últimos, los últimos, los últimos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y quien, señoras y señores se lleva esta primera competencia es Julián Campos. Julián Campos se lleva la primera competencia.